Y hoy tenemos un nuevo video El día de hoy vamos a terminar esta saga de reseñas A la vez me siento contenta y a la vez me siento triste Te hallabas de este sufrimiento Porque yo digo, por fin ya voy a terminar de tomar escala, comer escala, dormir con escala Y también me pongo pues un poco triste de que ya se terminó esta saga de reseñas Y para el final dejé una de las escalas más pedidas de todo este canal Que es la escala Potao de Amor Pero antes de empezar me gustaría invitarte a que te suscribas acá abajito en el botoncito rojo Y toca la comentita para que tu te dice cuando suba un video y siga mis redes sociales Pero bueno mi gente, sin tanto bla bla bla, vamos a empezar Dicen que es una escala súper buena que está a la par de la Divino Potao Es una escala espectacular Y vamos a ver realmente si esto funciona para cabello rizado ondulado como el mío Porque eso es muy importante Ya como que estoy hablando mucho así que vamos a empezar con la prueba del aroma Ok, en la parte de adelante del producto dice que se llama Potao de Amor Que es 2 en 1, que esto me encanta que sea 2 en 1 Dice que tiene 18 elementos Revitalización de no sé qué Renovación completa del cabello para cabellos damnificados Esta palabra como que a la marca Scala le gusta mucho porque está en muchos potes Dice que es liberado y que tiene un kilo No dice con exactitud si es frutal, si es dulce, no dice nada Pero bueno, vamos a oler el producto a ver qué tal Wow El aroma del producto yo lo siento dulce Pero al final se siente como algo ácido A cosmético dulce con un poquito de ácido por ahí No sé por qué Eso sí, está muy potente el aroma Así que si tú eres ese tipo de personas que no le gusta el aroma tan fuerte Este no te lo recomiendo Igual cuando me define el cabello pues te diré si el aroma se queda o no impregnado en el cabello Pero el aroma me gustó bastante, sí, yo creo que está súper bien Si le damos una calificación creo que le doy un 9 de 10 Porque realmente está buena, solo que bueno, es como un olor a cosmético Siento yo Igual si tú lo has probado déjame tu opinión acá abajo en los comentarios Qué piensas tú del aroma de este producto Ya que vimos el aroma, ahora sí vamos a ver la textura de este producto Ok, esta parte a mí me da miedo porque realmente como hemos visto en toda esta saga reseñas Hay escalas que eran súper súper líquidas Que yo pensaba que me iba a ir súper bien y nos fue mal como crema para peinar Y esto me sorprendió un montón Y hay escalas súper espesas como la maíz crespos Que yo pensé que me iba a ir súper mal y me fue súper bien Así que yo creo que esto es relativo Creo que en esta saga reseñas aprendí eso Que no porque sea muy líquida me va a ir súper bien O no porque sea muy pesada me va a ir súper mal Vamos a ver la textura de este producto A ver qué tal Ok, el producto es espeso Sí, yo creo que tiene la misma textura que la Divino Potado Sí es bastante espesa, de hecho le cuesta un poco bajar Si le damos una calificación a la textura de verdad que sí, está súper bien Así que le voy a dar creo que un 9 de 10 en textura Porque no siento que sea muy 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 espesa Pero tampoco es tan líquida como otras que hemos probado Ahora sí, vamos a ver los ingredientes de este producto Realmente estoy muy muy ansiosa de saber qué tiene esta escala Y vamos a ver en la parte de atrás en los... ¿Qué? ¡No! 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 Ya va Estoy completamente en shock porque ya va Déjame analizar Ok, a ver La mayoría de las escalas que hemos probado Y la mayoría de los que hemos probado Creo que todas Tienen pocos ingredientes Yo creo que la que tiene como que un poquito más de ingredientes es la dona escala Porque tiene una gran cantidad de aceites Pero a ver, no sabía tan grande la parte de los ingredientes Pero acá puedo ver que tiene demasiados ingredientes Yo no sé si puedes ver Esta parte de acá es la parte de los ingredientes Y wow, creo que tiene demasiados Jamás, jamás, jamás Jamás había visto una escala con tantos ingredientes Así que bueno, vamos a sentarnos Agarro un cafecito, unas cotufas o lo que sea Para saber qué tiene esta escala en sus ingredientes Como primer ingrediente tenemos los ingredientes hidratantes Agua, aceite de alcohol, séptimo bien colorido La manteca de carité La primera proteína que es Hydrolycer Rice Protein Manteca de cacao Extracto de Extracto de Extracto de Aceite 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 de Viste una escala con tantos ingredientes Yo creo que por los ingredientes Podría decir que esto le va bien a un cabello En transición o a un cabello que esté Completamente decolorado porque tiene Mucha, mucha proteína y tiene ingredientes También nutritivos y yo creo que va a ir Súper bien, pero bueno, ahorita podría Decir que siento que me va a quedar un poquito Pesada porque en cuanto a textura Está súper, súper fuerte y en cuanto A ingredientes también, o sea Tiene demasiados ingredientes Y estoy en shock. Para procesar esto ahora sí Vamos a probarlo como crema Para peinar Ok, ya recogí mi cabello en dos Y ya apliqué un poquito de agua Porque ya se me estaba secando el cabello Y voy a poner el producto en la tapa Como para no meter la mano y poder definir Pues súper bien, ok, ya tengo El producto en la tapa y vamos a Aplicar, realmente estoy sincera, tengo Mucho miedo de esta escala Apliqué puta cantidad Así se ve activado el Producto, ok, voy a aplicar con la técnica Prankhens, el aroma lo siento Bastante, no voy a aplicar gel Para ver cómo trabaja la escala Solita y voy a estar utilizando el Denman Brush para definir Ok, como puedes ver se está Formando bastante bien esta parte Ondulada, ok, no veo Nada mal por ahora y así quedaría El cabello definido, creo que está Quedando bastante definido, sin embargo Siento que está como cayendo, ok Supongo yo que es por el peso De los ingredientes y producto, pero bueno Tengo esperanza de que la cosa vaya bien Pero bueno, para que este video no se haga eterno Voy a definirlo por completo y ya de regreso Para enseñarte el resultado Bueno mi gente, este es el resultado de mi cabello Y qué te puedo decir No tengo palabras para expresar lo que siento Sobre este resultado, aún lo tengo un poquito Mojado, pero como puedes ver siento que se definió Bastante bien, en la parte De abajo, la parte ondulada, creo que se formó Bastante bien también, el aroma del cabello Lo siento un poquitico, no mucho Así que por ahí esto te puede funcionar En el caso de que no te guste Generar aroma en el cabello, sí me gustó el resultado Pero bueno, evidentemente no es una Definición al 100% Igual con un gel, con un mousse O con una espuma va a quedar muchísimo Mejor, pero sí puedo decir que me gustó Bastante el resultado, creo que está Bastante bien, para aquellos días que quieres una definición 100, 100, 100% Definición, no creo Que deje volumen, para nada, a menos de que Aplique solo una poca cantidad por todo el cabello A lo mejor podría probar de esa manera Próximamente, a ver qué tal Pero sí siento que está bastante bien la escala Lo que sí es que bueno, es un poquitín pesada y por eso El rizo se me ve así como un poco Caído, pero no sé Nada mal, lo que sí es que me sorprende muchísimo La cantidad de aceites y la cantidad De proteínas que tiene, como también La cantidad de ingredientes, la textura es bastante Espesa, yo creo que también puede ir Muchísimo mejor para cabellos gruesos y densidad Alta, ojo con esto Y también para cabellos decolorados O peñidos, ok, es muy importante Aclarar esto, porque bueno, yo soy por océano media Baja y por eso quizás me quedó un poquitín Pesado, un poquitín espeso Yo creo que le puedo dar un 7 de 10, no sé qué dices tú Cuéntame tu opinión acá abajo en los comentarios Para saber, vamos a ver si la definición Perdura con el tiempo, estaré agregándote Por acá el clip del día de mañana Mi cabello el día 2 Y como puedes ver, ya la definición se me cayó Por completo y esto es normal De verdad que es normal, porque la definición Como tal no quedó muy bien, hay que ser sincero No está nada mal, ni tampoco Súper perfecto como otras escalas O quizás otros productos que ya hemos Probado, pero bueno, acá se perdió La definición por completo, es normal, esto iba a pasar No me había aplicado gel, pero bueno, en la parte 3A, que es la parte de adelante, sí se puede Ver un poquito de definición Hay un poco de frizz, la definición de verdad Que si se perdió por completo, es un poco Pesada esta escala, pero bueno, igual Próximamente la vamos a probar con gel para ver qué tal A ver si se comporta de otra manera Bueno gente, este es mi cabello Luego de aplicarme la escala como Mascarilla, y qué te puedo decir Mira, lo que te puedo decir es que La amé por completo Amé muchísimo esta escala Yo creo que en toda esta serie de reseñas Nos ha ido súper bien con las escalas Exacto, una o dos Mira, realmente esto me gustó bastante como crema Y como mascarilla Lo que sí es que tiene proteínas Así que yo no lo usaría seguido En el caso de que sea es por ciudad media-baja Pero de resto está muy muy bien Tenía el cabello muy enredado Porque me había hecho unos peinados Y cuando me apliqué este producto Como mascarilla, el cabello se me desenredó Súper rápido Y esto es lo que me gustó Apenas tocó mi cabello Ya lo sentí súper suave Y bueno, manejable Realmente me gustó muchísimo Así que pasó la prueba lolitesca Como suelo decir yo Coméntame tu opinión aquí abajo Sobre esta escala Pero bueno, ahora sí nos vamos Con la Lola del pasado Pero bueno mi gente Espero que te haya gustado el video de hoy Y si te gustó No te olvides de darle un like Porque eso me anima A traer más videos por acá Reseñas O quizás otras cositas Ya que hoy terminamos esta saga de reseñas Coméntame aquí abajo Cuál otro video te gustaría ver No sé si vuelvo a comprar más escalas Me faltan muchas escalas por probar Pero bueno Y tampoco te olvides de suscribirte Acá abajo en el botucito rojo Y toca la campanita Para que tú te hicieras un nuevo video Y sígueme en mis redes sociales Pero bueno mi gente Nos vemos en el próximo video Bye Chau